Saludos mis hermanos, Dios los bendiga. Obispo de Nicaragua recibe premio en Estados Unidos y pide la liberación para Monseñor Rolando Álvarez. Recuerda suscribirte y activa la campanita. Dale me gusta y comparte. La organización NEDemocracia premió a Monseñor Silvio Valls, obispo auxiliar de Managua, que vive desde hace algunos años en el exilio en Estados Unidos. Durante la ceremonia, el obispo reiteró el pedido de libertad para Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, y justamente encarcelado por la dictadura de Daniel Ortega. NED es una fundación privada sin fines de lucro dedicada a fortalecer las instituciones, repito, las instituciones democráticas en todo el mundo. Según se lee en su cuenta de Red Social X, Monseñor Valls recibió la medalla de la organización en Washington el martes 14 de noviembre del presente año. En su discurso de agradecimiento, el obispo auxiliar de Managua, que ahora reside en Miami, resaltó que recibía el galardón recordando el coraje de mi pueblo que sigue resistiendo y perseverando. Tengo el honor de dedicar este premio a los ciudadanos de Nicaragua, que merecen este prestigioso premio. También quiero reconocer el compromiso admirable de la Iglesia Católica de Nicaragua, que actualmente es perseguida por la dictadura. Siempre ha sido un refugio seguro para los pobres y los oprimidos, y sigue siendo un signo de esperanza en la sociedad, resaltó el obispo. Hoy quiero ofrecer esta medalla como un tributo al espíritu profético de la Iglesia Católica en mi país, destaca el obispo Monseñor Valls. La persecución del régimen de Ortega se identifica cada vez más, de acuerdo al último informe de octubre, de la investigadora y abogada nicaragüense Marta Patricia Molina. Se ha perpetrado al menos 667 ataques contra la Iglesia Católica entre abril del 2018 y agosto del 2023. En su discurso, Monseñor Valls recordó el extraordinario testimonio de mi hermano, el obispo Rolando José Álvarez, que ha sido injustamente encarcelado por proclamar la verdad, defender la justicia y caminar con los más pobres. Una vez más, esta noche exijo urgentemente su liberación, incondicional e inmediata, exclama el obispo Paez. Tras asegurar que los desafíos que afronta Nicaragua están lejos de haber terminado, el obispo auxiliar de Managua reiteró que seguimos confrontando a un régimen opresivo que busca anular nuestras aspiraciones por un futuro mejor. La comunidad internacional debe actuar con precisión diplomática sobre el régimen de Nicaragua. Desde el 4 de agosto del 2022, Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa y administrador apostólico de Esteli, fue impedido de salir de su casa. Por las autoridades nicaragüenses, dos semanas después, la policía irrumpió en el domicilio del obispo, lo secuestró y lo llevó a Managua, donde lo retuvo en arresto. El 10 de febrero de 2023, Monseñor Álvarez fue condenado a 26 años y cuatro meses de cárcel, acusado de ser traidor a la patria. Un día antes, el obispo había rechazado ser parte de los 222 expresos políticos que fueron despojados de la nacionalidad nicaragüense y deportados a Estados Unidos. En julio, el obispo salió temporalmente de la cárcel, la modelo donde cumple su condena, aunque siguió bajo custodia policial. Las negociaciones para su liberación fracasaron y fue devuelto a la prisión. En mi opinión, este premio que ha recibido Monseñor Álvarez es bien recibido. Y damos gracias a Dios por este premio que ha recibido el obispo Baez, quien ha sido un duro crítico en contra de la tiranía del gobierno de Daniel Ortega y su esposa Morí. Sobre todo, porque siempre mantiene a Monseñor Álvarez en su corazón y en sus labios. Se ha manifestado siempre a favor del obispo Álvarez y ha pedido en muchas ocasiones, reiteradas veces, la libertad incondicional del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez. Esta noticia a mí me llena de alegría que una institución sin fines de lucro apoya la causa de la iglesia en Nicaragua. La premiación al obispo Baez es una de tantas formas de decir, yo apoyo a la iglesia católica en todo el proceso que conlleva en contra de la dictadura de Daniel Ortega. Monseñor Álvarez, quien ha sido injustamente condenado, sé que se siente alegre de su hermano Monseñor Baez, recibiera este gran premio. De igual manera, nosotros debemos de mantener la oración por Monseñor Álvarez Lagos, para que la misericordia de Dios se derrame sobre él y por intercesión de Nuestra Señora de la Merced, pronto sea liberado y que pueda caminar sobre todo en su pueblo, ofrecer la Santa Eucaristía y dar gracias a Dios por la gracia y el don de la libertad. Me gustaría mucho dar esa noticia que el obispo de Matagalpa es libre, es la noticia que yo más espero, es la noticia que más anhelo, es la noticia que yo creo que mejor daría que el obispo de Matagalpa sea liberado, que ya está libre. Pero nosotros continuamos en la oración, continuamos en ayuno, continuamos pidiendo al Señor su pronta liberación. Mantenemos la fe, mantenemos la esperanza y demos gracias a Dios por el premio que ha recibido Monseñor Silvio Baez, y a cada uno de ustedes los invito a compartir esta noticia, recuerda darle me gusta y manifiéstate por medio de los comentarios. Aquellos que viven en Estados Unidos, si usted tiene un amigo que sea parte del gobierno, háblele y dígale de la causa que padece Nicaragua del obispo de Matagalpa, Monseñor Álvarez Lagos, para que de una forma, así como lo expresa Monseñor Álvarez, de una forma diplomática, los gobiernos, los medios internacionales puedan ayudar al obispo de Matagalpa, de la forma más idónea, de la forma más correcta. Que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Monseñor Silvio Baez,